¿Dani y... Dani y Ali están listos los dos? ¡No, espérate! ¡Estoy listo! ¡Listo! ¡Oye, Bob Esponja! ¡Cállate! ¡Estoy listo, XD! ¡Oye, Bob Esponja! ¡Tengo algo para ti! ¡Chúpame el pico! ¡Ah! ¡No, no, 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 no. ¡No, la concha del pato! ¡Paren! ¡Un toque! ¡La mano! ¡La puta madre! ¡Que ya son ideas y tenemos que arrancar! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Paren! ¡Paren, chabón!